En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, este miércoles 5 de junio, la UEDI realizó una serie de actividades promoviendo un estilo de vida consciente y amigable con el medio ambiente entre la comunidad universitaria. Para iniciar con las actividades, el martes 4 de junio, profesores, estudiantes y trabajadores sembraron árboles en el campus de Ciencias Exactas e Ingenierías, mientras que el miércoles 5 se llevaron a cabo las siguientes actividades en el edificio central. En el Auditorio Manuel Cepeda Peraza, el maestro Daniel Humberto Rosa Sánchez impartió la conferencia La Alimentación, un problema social y ambiental, ¿nos estamos comiendo al planeta? donde resaltó la necesidad de tomar conciencia sobre el impacto que tiene la producción de alimentos sobre los ecosistemas y la importancia de generar una actitud mucho más responsable en el consumo y compra de productos alimenticios. Por su parte, estudiantes instalaron la muestra de los trabajos con que compitieron en el concurso Ecodiseña, elaborando objetos con materiales de reuso, en los que sobresalió el proyecto generador de energía eléctrica para la costa yucateca, el cual consiste en un dispositivo portátil generador de energía a partir del viento del mar, creado por José Cervera Chan, Miguel Galindo Camarena, Donaldo Zul Pot y Josué Martín Mex, estudiantes de la Facultad de Ingeniería. El segundo lugar fue otorgado a los estudiantes del Bachillerato con Interacción Comunitaria, BIC, quienes crearon muebles de sala, y Alonso Tello Durán, estudiante de la Facultad de Arquitectura, obtuvo el tercer lugar con el diseño de una lámpara. Además, se entregó el premio al mérito ambiental, con el que se reconoce a los estudiantes que han realizado acciones para promover el cuidado de medio ambiente durante el último año. La distinción correspondió a los 20 estudiantes del equipo Reacción Verde de la Facultad de Química, por su labor de concientización para la práctica del reciclaje, uso adecuado de la infraestructura universitaria y la promoción de la limpieza, así como acciones para fomentar el uso razonable de agua y energía eléctrica. Con estas actividades, la universidad refrenda su compromiso con el cuidado del medio ambiente, como una de las líneas del desarrollo institucional y sumando al movimiento a todos los integrantes de la comunidad universitaria.